Ha habido un cambio de las estructuras de decisión de los gobiernos, una modificación de las estructuras decisionales del Ejecutivo, una modificación de la participación y presencia social de los sectores populares en los parlamentos, en los municipios, en las gobernaciones, una modificación sustancial del órgano judicial, una modificación sustancial de la estructura organizativa de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la cultura, de las tradiciones, de los sistemas simbólicos de la sociedad, de las legitimidades colectivas. Y cuando sucede eso, estamos ante una revolución. Una revolución no es solamente la imagen clásica de unos revolucionarios bolcheviques entrando al Palacio de Invierno con sus armas. Está bien, esa es la imagen clásica de la película. Pero esa es apenas la punta del iceberg. Una revolución, y hemos de llamar revolución política, cuando esta estructura compleja de esta máquina relacional, llamado Estado, es removida, es transformada. Cuando sucede eso, estamos ante revoluciones políticas. Hay revolución política, cuando se modifica no solamente el órgano ejecutivo, la persona que es presidente, o las personas que son ministros, sino cuando se modifica el origen social y el contenido social del ejecutivo y de las personas que están en la administración del Estado. Hay revolución cuando se modifica la composición de clase de los parlamentos, cuando se modifica la manera democrática de tomar decisiones fundamentales para el país, parlamentariamente y extra-parlamentariamente. Hay revolución cuando la disciplina, el orden simbólico, la enseñanza que se imparte en los centros educativos, se modifica y se transforma. Hay revolución cuando las escuelas... cuando los sistemas de enseñanza que aprenden nuestros niños, cuando el tipo de lectura que les damos a los escolares, cuando la forma de enseñanza con la que transmitimos conocimientos se transforma, se modifica sustancialmente. En ese momento estamos asistiendo a una revolución. Modificación de la composición de clase de los gobernantes, modificación del contenido de clase de las decisiones de los gobernantes, modificación de las formas decisionales con las que se definen políticas públicas, modificación del orden de valores, del sistema simbólico, del sistema normativo de una sociedad. Y eso es lo que se ha venido dando en nuestros países. Hubo una generación que habíamos pensado ver eso mediante la lucha armada, que había imaginado que eso se podía lograr y que no había más camino que hacerlo mediante grandes sublevaciones armadas. Y casi una generación bella, heroica, se inmoló en los años 60 y 70 en esa perspectiva. Pero la historia fue por otro lado. Aquí en Venezuela, aquí en Bolivia, en Bolivia donde estamos en Perú, en Brasil, donde no hubo luchas armadas, sublevaciones, iniciativas guerrilleras. Lo logró Cuba y fue el momento extraordinario que marcó la mitad del siglo XX en cuanto a paradigma de transformación revolucionaria. Y en el resto del continente se intentó, pero no se logró. Y cuando parecía que todo iba a quedar estático, se da esa revolución esperada, pero ya no por vía de la lucha armada, ya no por vía de las experiencias guerrilleras, sino por la vía democrática, por la vía de la utilización del voto, por la vía de la construcción de liderazgos políticos. como el del presidente Hugo Chávez, de Correa, del presidente Evo, de Cristina. No nos esperábamos los intelectuales un camino así. Teníamos una imagen más heroica de las cosas. Pero la historia siempre es muy distinta a lo que los intelectuales armamos en la cabeza, de café en café. La historia comenzó a pasar por otro lado. sublevaciones, levantamientos, despertar democrático a las personas, y a partir del despertar democrático, modificación de la estructura de clases, de los niveles de decisión del poder ejecutivo, del legislativo, y a partir de ese poder conquistado en el órgano ejecutivo, un efecto dominó de transformación en las estructuras, en las ideologías, y en las formas organizativas del resto del aparato estatal. No cabe duda que el continente está viviendo una profunda revolución política. Hemos de llamar entonces revolución política, el segundo concepto que hemos usado aquí, a la transformación de forma, de contenido, y de condición social, del conjunto de las estructuras del Estado, instituciones, sistemas normativos, ideas y creencias, y correlación de fuerzas. Cuando estamos ante eso, estamos ante una revolución de carácter política, y eso es lo que está viviendo hoy el continente. ¿Qué profundidad tendrá esta revolución política? Eso es lo que estamos debatiendo, y lo que está en juego el día de hoy. ¿Hasta dónde llegar esta revolución política y cómo la revolución política se transforma, potencia, refuerza una revolución social? Uso estas dos categorías que Marx las utiliza para estudiar la revolución del 48. Revolución política que afecta el orden estatal, revolución social que afecta el órgano, las estructuras económicas de la vida, de la sociedad, y culturales, por supuesto. Revolución política, revolución social. La revolución social habla de una revolución mucho más profunda, que tendría que afectar el modo de producción de una sociedad, el modo de distribución de la riqueza, el modo de la propiedad de los medios de producción, y el modo de la decisión sobre los recursos económicos de una sociedad. Hemos avanzado en estos últimos 11 años como nunca antes había avanzado el continente, lo decía ahorita en una conferencia de prensa. Nunca antes, perdón, me equivoco, antes hubo una transformación continental de la vida política latinoamericana, pero fue de carácter conservador, de derecha. Había un orden dictatorial en todo el continente, pero fuera de ese, de esa coincidencia continental del orden dictatorial, nunca antes se había dado en el continente la presencia de proyectos de gobiernos revolucionarios y progresistas en la escala continental como está dándose el día de hoy. Nunca antes. Es un privilegio estar en este momento. Unos con mayor radicalidad que otros, unos con mayor profundidad en lo político y en lo social, el continente subconjunto es un continente a la vanguardia de las luchas y de los procesos mundiales. Gobiernos revolucionarios, gobiernos progresistas, pero con excepción de un país, de dos países, el continente, el continente en su conjunto ha mirado hacia la izquierda, hacia la transformación, hacia la emancipación y quedan solamente dos países. quedan dos países a contrapelo, un poco anclados en el pasado, anclados todavía en un mundo neoliberal cada vez más decadente, cada vez más agresivo, cada vez más antihistórico y el resto del continente apuntalándose a otro lado. ¿Cuál es, hasta dónde avanzará esta revolución política? ¿En qué medida esta revolución política continental se convertirá y se consolidará como una revolución social? es algo que tenemos que irlo viendo paso a paso, medida a medida. ¿Cómo se ha modificado la composición de la propiedad de la riqueza en las sociedades? ¿Cómo se ha modificado la composición de la propiedad de los medios de producción en las sociedades? ¿Qué papel tiene el Estado hoy respecto a antes? En el avión que cuando veníamos con el embajador estábamos revisando los textos de Lenin sobre el capitalismo de Estado, a su modo, su reflexión de Lenin. ¿No? Que decía no es capitalismo porque es el Estado soviético el que controla y permite hasta cierto lugar voy a permitir algo de capitalismo y luego no lo voy a permitir y es necesario para generar un conjunto de actividades económicas y comerciales. Decía Lenin yo voy a permitir al Estado soviético que haya economía de mercado pero no es economía de mercado desbocada, es economía de mercado controlada en ámbitos por el Estado soviético y la clave decía ahí es el poder soviético quien manda sobre el Estado para impedir de que estos ámbitos de existencia de economía de mercado o de capitalismo empresarial se desborde. eso es lo que estaba leyendo ahí apresuradamente mientras la embajadora me daba unas notas para que trabajáramos sobre nuestros temas pendientes de Estado a Estado. Interesantes las reflexiones de Lenin sobre el poder la importancia del poder de quien controla el poder para saber si estos ámbitos de economía de mercado de capitalismo empresarial e incluso de presencia de transnacionales porque Lenin aceptó un régimen de presencia de transnacionales para la explotación del petróleo en su país porque ellos no tenían cómo hacerlo. Decía pero eso no es ningún peligro siempre y cuando garanticemos que el poder soviético que el Estado esté en manos de la clase trabajadora que controle y vea hasta dónde se expanda y hasta dónde no se expande estos regímenes existentes y aún necesarios de economía de mercado. ¿Cómo está el régimen de propiedad? ¿Cómo está el régimen de distribución de la riqueza? ¿Cómo está el régimen de la propiedad de la tierra? ¿El régimen de la generación de riqueza? Eso va a ir definiendo la profundidad de nuestra revolución política como revolución social o simplemente como revolución política. Transformación del Estado pero preservación del orden socioeconómico o al contrario a partir de una revolución política prolongación como revolución social. En el caso de Bolivia que es lo que yo puedo comentar los movimientos sociales han planteado recientemente al presidente Evo una mirada muy clara de las tareas de nuestro gobierno de movimientos sociales. necesitamos consolidar ya tenemos presencia en el Estado hemos transformado el Estado donde antes no había indígenas los indígenas eran los que traían el agua los que limpiaban los pisos ahora los indígenas gobiernan son ministros cancilleres mi presidente parlamentario es una modificación radical de la composición de clase y de la composición de nación de la estructura estatal una revolución no solamente política sino descolonizadora de gran envergadura de los ciento ochenta de los ciento sí de los ciento treinta parlamentarios diputados que tiene nuestra asamblea legislativa ochenta y siete son de organizaciones sociales indígenas campesinas obreras barriales tenemos gobernadores campesinos gobernadores indígenas de las trescientas treinta y siete municipalidades recientemente electas de las trescientas treinta y siete por lo menos doscientos ochenta doscientas setenta están bajo control de dirigentes sociales campesinos indígenas obreros es una revolución profunda en la estructura de clase del estado en la composición de clase y en la composición cultural nacional cultural del estado pero decían los compañeros y hemos dado este paso y decían los compañeros de los dirigentes de los sectores sociales ahora hay que avanzar al ámbito económico necesitamos consolidar esto que tenemos en lo político en lo estatal como poder económico decía y han propuesto un conjunto de leyes un conjunto de leyes justamente en esa perspectiva de consolidar poder poder económico de los movimientos sociales el presidente el presidente Evo ha pedido no recientemente desde hace unos ocho meses trabajar al conjunto de los ministros como consolidamos poder económico de los sindicatos de los gremios de las comunidades y el estado sirve para eso el poder estatal sirve para eso el poder estatal que es una estructura relacional sirve para redireccionar los recursos del estado hace 10 años los recursos del estado del gas y del petróleo iban al extranjero hoy los recursos del gas y del estado van al pueblo boliviano esa es una decisión de estado es una decisión de gobierno es la importancia del poder del estado que uno puede utilizar los presupuestos y los recursos colectivos para orientar hacia una clase o hacia otra clase social hacia un sector social o hacia otro eso depende de quien controla el mando estatal es posible a través del mando estatal potenciar a una clase social o debilitarla no es irrelevante el estado dejar el estado en manos de otros renunciando a la pelea del estado es amarrarse de manos amarrarse de pies y caer en la actitud contemplativa de que la revolución será un cataclismo que lo traerá el espíritu santo sin iniciativa humana y lo que se trata es de enfrentar ello de rechazar precisamente eso el poder del estado por parte de otra composición de clase social permite reorientar no sustituye a la sociedad pero permite reorientar crear condiciones más favorables de potenciamiento y reforzamiento de lo popular de lo indígena de lo campesino frente a las élites frente a las transnacionales eso se puede hacer a través del estado hace 10 años en Bolivia dos países extranjeros controlaban el 40% del producto interno bruto de Bolivia Bolivia estaba hipotecada hace 6 años atrás el 40% el gas de extranjeros el agua de extranjeros la electricidad de extranjeros las carreteras de extranjeros la cerveza de extranjeros la leche de extranjeros eso era Bolivia hace 6 años atrás hoy ya no todo eso nos pertenece a nosotros y a partir de eso se toma las decisiones revolución en la estructura del estado revolución política en marcha revolución social en proceso ¿cómo definir esta etapa de lucha y de transformación del estado y de la economía y de la cultura y de la sociedad? es un debate también muy interesante es socialismo es transición al socialismo es importante las palabras porque las palabras evocan la memoria de viejos debates de viejas luchas de clases trabajadoras que lucharon que avanzaron que conquistaron que retrocedieron pero que es nuestro patrimonio la lucha del pueblo del mundo de atrás es nuestro patrimonio y tenemos que cargarlo de nosotros llevarlo heredarlo decía un gran científico somos enanos sentados en hombros de gigantes y por eso podemos ver más que ellos pero no por nuestra altura sino porque estamos encima de los hombros de los otros más grandes que nosotros y tenemos que recoger el viejo debate recoger a los clásicos recoger las antiguas experiencias no para imitarlas sino para montarnos en sus hombros en sus debilidades en sus virtudes para mirar más allá que esas revoluciones más allá que esos intelectuales tenemos que heredar sin ningún tipo de vergüenza toda 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 la experiencia del movimiento socialista revolucionario comunista y de izquierda del mundo de los últimos cien años nos corresponde a los latinoamericanos cargar en nuestras espaldas y ir más allá que ellos y hablar mejor que ellos pero gracias por la lucha de ellos y a nuestro modo estamos haciendo eso aquí se está debatiendo recogiendo lo que dijo Gramsci lo que dijo Lenin lo que dijo Marx lo que dijo Althusser y lo que dijeron los latinoamericanos excelente en otras partes están debatiendo cómo salen del neoliberalismo aquí estamos más allá y podemos ver también más lejos ¿cómo denominar este proceso? ¿cómo le colocamos nombre etiqueta? ha habido cambio ha habido revolución política y hay en proceso revolución social ¿qué nombre tiene eso? transición al socialismo socialismo mismo ¿qué es? es un excelente debate yo me permito tomar un punto de vista leninista a mi modo de este tema inicialmente en la revolución bolchevique toman el poder los bolcheviques y toman decisiones lo que llamaron un comunismo de guerra había que controlar el precio del mercado del comercio exterior de las empresas tomaron esas decisiones muy audaces y dos años después tuvieron que cambiar y Lenin decía no podemos construir una sociedad voluntad solamente en base a la voluntad y Lenin como escribió unos artículos y decía bueno en nuestro país atrasado tenemos economía agraria tradicional tenemos economía pequeña productora campesina tenemos capitalismo es así la diversidad y tenemos pedazos de experiencia soviética es lo que hay decía pese a nuestros esfuerzos pese a la idea de decretar que todo desapareció esta es la realidad existente y reflexiona Lenin sobre estos temas y saca lo que considero yo una conclusión útil para nuestro debate latinoamericano él decía entre el capitalismo y una sociedad no capitalista que podemos poner el nombre de comunismo de comunitarismo o de otro nombre no nos pelearemos por el nombre entre una sociedad capitalista y una no capitalista hay todo un periodo de transición largo que se caracteriza porque porque hay pedazos de capitalismo que persisten que están presentes en el estado en la administración en la burocracia en el mercado en los precios en los salarios en el comercio en la propiedad y hay pedazos de otro régimen económico de otro tipo de sociedad que como lunares comienza a funcionar y este periodo de transición es una lucha a muerte es una guerra intestina entre estos pedazos de la nueva sociedad que son como lunares que quieren expandirse y pedazos de la vieja sociedad que se resisten a irse que buscan retomar el control y expandirse a este periodo entre el capitalismo y la sociedad no capitalista que le llamaba comunismo está el socialismo es decir para Lenin el socialismo no era aún un nuevo modo de producción el nuevo modo de producción sería el comunismo o el comunitarismo lo que ustedes quieran llamarle universal de carácter planetario pero entre esto capitalismo que es planetario y la nueva sociedad como quieran llamarle igualmente planetaria hay un periodo de transición a este periodo de transición en sus últimos textos Lenin le llamaba el socialismo no es un nuevo modo de producción no es una sociedad distinta a la capitalista el socialismo sería retazos de capitalismo peleando con retazos de comunismo en una pelea interminable sin fin complicadísima de avances de retrocesos de idas y de venidas de ataques de contraataques expansivos en ese sentido el concepto para definir el actual proceso revolucionario como socialismo me gusta en ese sentido Leninista porque define esta pelea todavía vemos mercados vemos empresa privada y vamos a seguir viendo seguramente y no hay por qué escanalizarse de ello y veremos economía de mercado y veremos acumulación si hay eso hay eso y va a seguir habiendo durante décadas pero también hay poder poder político revolucionario que regula que conduce y hay lunares pequeñas experiencias que intentan expandirse de otro régimen económico que ya no se basa en el valor económico que no se basa en la ganancia sino que se basa en el uso en el servicio en el valor de uso usando las categorías de Marx ¿dónde habría valor de uso por ejemplo enfrentado a valor de cambio a la ganancia cuando el Estado subvenciona la agricultura por ejemplo ahí no hay ganancia no hay lógica de la ganancia y la acumulación sino hay una lógica del valor de uso de la satisfacción de necesidades si los servicios básicos llámese agua o electricidad o telefonía el Estado interviene regulando los precios subvencionando y limitando las ganancias la lógica de la ganancia comienza a ser combatida por la lógica del uso el valor de uso enfrentado al valor de cambio es decir estamos construyendo en ese pequeño detalle desde el Estado las raíces de una nueva organización económica de la sociedad si la educación si la educación es gratuita si el Estado fomenta y le arrebata la inversión privada o la iniciativa privada el control de la educación y permite y garantiza que la educación primaria secundaria universitaria el Estado la paga y pelea contra quienes dicen que la educación es una mercancía que la acceden solamente a los que tienen dinero está construyendo ese espacio nuevo de socialidad y de valor de uso por encima del valor de cambio de la ganancia y de la acumulación capitalista si el Estado apoya o fomenta una empresa de trabajadores que toman el control de esa empresa y con un crédito del Estado llevan adelante su iniciativa productiva y las ganancias de esa empresa las distribuyen entre los propios trabajadores estamos ante ese destello ese lunarcito expansivo de una nueva economía de una nueva socialidad el socialismo sería este periodo de transición de pelea intestina permanente entre las estructuras económicas capitalistas de mercado y las nuevas estructuras emergentes de valor de uso de comunidad de comunitarismo de socialidad desde el Estado desde la sociedad civil avanzando retrocediendo ¿cuánto durará ese proceso de transición entre dos modos de producir entre dos modos de civilización universal? puede durar siglos no hay una fecha definida no lo define un decreto no lo define la teoría lo define la vida práctica la lucha práctica pero en América latina sin mucho aspaviento y a veces haciéndolo más que diciéndolo en varios de nuestros países se ha abierto este periodo o se está por entrar este periodo de transición que se intenta superar el capitalismo hay atismos de la nueva sociedad pequeños atismos destellos organizativos fundamentalmente desde el estado lo ideal es de que esos atismos que salen desde el estado sean luego o sean fundamentalmente sociales porque solamente cuando la sociedad en su conjunto asuma el control de la economía cuando la sociedad en su conjunto no requiera del estado como máquina para construir el sentido de universalidad en ese momento de aquí a cien doscientos trescientos cuatrocientos años podemos decir que hemos llegado a una sociedad poscapitalista universal mientras tanto es lucha mientras tanto es ida y venida pero entrado en este periodo de transición las tareas una vez controlado el poder político las tareas las contradicciones las dificultades son de otro tipo a este poder revolucionario seguirá la pelea y la lucha contra el poder conservador que intentará de una y otra manera recuperar el poder perdido esa pelea no acaba nunca hemos derrotado en una elección lo derrotaremos en otra elección pero siempre habrá un poder conservador financiado por las fuerzas reaccionarias del mundo que intentará luchar contra el poder revolucionario y esas hay que enfrentarlas mediante métodos democráticos y mediante métodos revolucionarios eso está clarísimo pero 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 al interior del proceso de transición surgen nuevas contradicciones que un librito rojo que escribí y que hago propaganda de este librito rojo le he llamado tensiones creativas que no las habíamos visto antes que no las habíamos encontrado ni en Lenin ni en Marx ni en Mao no las habíamos encontrado pero que aparecen en nuestro proceso revolucionario en Bolivia y que creo que también aparecen a su modo con sus propias características aquí en Venezuela son cuatro contradicciones que quiero mencionar para cerrar esta intervención la contradicción entre Estado como monopolio y sociedad y movimiento social como democratización del poder primera contradicción creativa segunda contradicción la voy a explicar luego una por una entre apego al núcleo duro de la revolución de las clases sociales populares movilizadas y la necesidad de irradiarse hacia otras clases sociales para construir lo que dice el título hegemonía es decir liderazgo intelectual y moral liderazgo en las ideas fuerza liderazgo en las percepciones morales de las personas de estas clases sociales dirigentes que se expanden a lo popular a las clases medias incluso a clases empresariales altas segunda contradicción núcleo duro o expansión hegemónica núcleo duro o expansión o irradiación tercera contradicción de este periodo de transición universalidad lucha lucha por intereses comunes de todos lucha por intereses locales y gremiales de unos cuantos la sociedad tiende a veces a pelear por lo universal a veces a pelear por lo exclusivo por lo gremial como se atiende esas contradicciones como se resuelve esas contradicciones al interior del pueblo usando a Mao al seno del pueblo no es contradicción con la oligarquía es contradicción con tus cumpas con un barrio con unos hermanos campesinos con unos obreros que te paralizan la ciudad que te bloquean la carretera porque están reclamando algo particular en detrimento de lo universal y de lo general para todos tercera contradicción de este proceso contradicción interna creativa que la pone en movimiento no que la obstaculiza que es parte de lo nuevo de la construcción de lo nuevo y la cuarta contradicción expansión de la economía para satisfacer necesidades hidroeléctricas carreteras termoeléctricas refinerías o y defensa de la madre tierra preservación del medio ambiente es otra contradicción a quienes dicen hay que meterle con todo para generar más riqueza porque necesitamos más riqueza para mejorar el salario de los profesores para mejorar para construir más hospitales pero otros dicen hoy es un momento me estás destruyendo la naturaleza me estás afectando el medio ambiente detén esa carretera detén ese pozo detén esa hidroeléctrica porque me estás afectando la madre tierra ¿cuál de los dos? lo uno o lo otro son cuatro contradicciones ya del proceso de transición si ustedes quieren de la construcción del socialismo como transición la primera contradicción un gobierno revolucionario es en su conjunto resultado de una emergencia de lo popular en el estado de una avanzada de una invasión social sobre el estado anteriormente controlado por unas cuantas familias privilegiadas es lo que ha pasado en el continente a ese tipo de estado de pocos Gramsci le llamaba no, no era Gramsci era otro sociólogo boliviano estado aparente un estado aparente porque aparecía ser de todos pero en el fondo era de unos cuantos de unas cuantas familias y de unas cuantas regiones y otras regiones y otras clases sociales marginadas identidades indígenas marginadas estado aparente lo que ha pasado en América Latina es la invasión la emergencia desde abajo de lo popular de lo plebeyo de lo campesino de lo indígena de lo barrial que rebalsa toma transforma la estructura del estado democratización de lo político democratización de la social democratización de las decisiones muy bien pero estado es estado estado es monopolio estado es concentración de decisiones el estado por definición es una concentración de decisiones y la movilización social y la participación y los movimientos sociales es por definición democratización de lo social esa es una contradicción concentro decisiones o democratizo decisiones si concentro si concentro excesivamente decisiones el estado se separa de la sociedad vuelve a constituirse una nueva élite del poder riesgo de la revolución pero si democratizo todas las decisiones me paralizo ya no hay gestión y al mes siguiente o a los seis meses vendrán a cobrarme cuentas los del barrio los de la comunidad los de la fábrica porque al fin y al cabo lo que los compañeros quieren es que le construyamos su centro hospitalario le construyamos su carretera le coloquemos su escuela le habilitemos el centro laboral eso quiere también los compañeros y nos van a cobrar cuentas en las elecciones si no hemos hecho eso eso yo no lo veía cuando era profesor compañero Enrique Dussel cuando estoy en gobierno me doy cuenta de eso no se puede ver desde afuera a veces entonces uno cabalga esa contradicción como revolucionario sabe que las decisiones tienen que socializarlas se juega la vida en la participación de la sociedad pero si caemos en el ultrademocratismo te paralizas como sociedad te paralizas como Estado te paralizas como gobierno y al final cuando dices ¿qué cosas he hecho? nada porque me paralicé como gobierno entonces ¿cómo encontrar el justo equilibrio a esta contradicción al interior de los procesos revolucionarios? no hay solución es cabalgar los dos es cabalgar que tienes que democratizar decisiones pero también tienes que tomar decisiones para eso eres gobierno para eso eres ejecutivo en la idea de que consultas y decides consultas y decides pero hay que decidir hay que ejecutar estos seis años o diez años de procesos revolucionarios en América Latina se han podido mantener porque ha habido gobiernos que han ido transformando tomando decisiones el orden cultural el orden político y el orden económico de la sociedad para nacionalizar hay que tomar decisiones hay que tomar para construir un hospital hay que tomar decisiones para levantar una petroquímica hay que tomar decisiones y si no las construyes luego la gente te va a cobrar por tu falta de definición en las decisiones pero a la vez nunca tienes que perder de vista que tienes que consultar a las personas tienes que hacer participar a las personas por lo tanto contradicción ¿cuál es la salida a esa contradicción? no hay salida hay que vivir la contradicción tienes que vivir con la contradicción quinientos años a cada momento equilibrando tomando consultando definiendo consultando riesgo de caer a un lado precipicio riesgo de caer al otro lado precipicio tienes que mantenerte una delgadísima línea de participación y de ejecución de ejecución y de participación primera contradicción creativa de la revolución de la revolución de la revolución